Esta mañana, en las instalaciones del Instituto, tuvimos el agrado de recibir a autoridades del gobierno de Costa Rica para dar a conocer su iniciativa de declaración de un decenio de la agricultura familiar ante las Naciones Unidas. Acontecimiento que nos recuerda el lazo que une a este país con el IICA, un vínculo histórico que este evento convocado por la Asamblea Legislativa Costarricense reconoce. Hace 75 años compadeció ante este poder legislativo el entonces Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, don Mariano Montealegre, para presentar la creación del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, IICA, por un acuerdo de la Unión Panamericana, organización continental que integraba en ese tiempo a 21 naciones americanas. Esta era una iniciativa surgida apenas dos años antes, mientras ocurría la Segunda Guerra Mundial, es decir, una iniciativa de paz y cooperación en medio de uno de los más terribles conflictos bélicos que recuerda el mundo. Fue el entonces vicepresidente de los Estados Unidos de América, el señor Henry Wallace, quien comenzó a darle vida a una propuesta encaminada a fortalecer los lazos de ese país con los de América Latina y, al mismo tiempo, fortalecer la producción agrícola continental. La idea era fundar una institución capaz de compilar, generar y transmitir el conocimiento científico para el desarrollo de la agricultura. Un instituto dedicado a la investigación y a la educación, abierto a hombres y mujeres en toda la América. La elección de Costa Rica no fue casual. Otros 10 países también ofrecieron acoger al nuevo organismo y fue un estudio riguroso y neutral, lo que determinó que esta pequeña nación en la cintura del continente se convirtiera en la sede del IICA, concretamente en el Cantón de Turrialba. El ministro de Agricultura expresó ante el legislativo que la instalación del instituto convertiría a Costa Rica en el centro de las actividades agrícolas de todo el continente, que traería al país una enorme cantidad de hombres de ciencia que transformarían los métodos agrícolas empíricos y darían al país un auge nunca soñado por parte de miles de estudiantes del norte, del centro y del sur del continente. Creo sinceramente que el desbordado entusiasmo del ministro estaba plenamente justificado, pero quiero añadir que los beneficios que él preveía para Costa Rica también alcanzaron a todos los países firmantes de esa primera convención. El 7 de octubre de 1942, fue posible colocar la primera piedra del instituto en Turrialba, honor que correspondió al histórico presidente de Costa Rica, don Rafael Ángel Calderón Guardia, y por supuesto, a don Henry Wallace. Cuando en 1942, los países del hemisferio crearon la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el IICA se convirtió de inmediato en parte del sistema interamericano, con su organismo especializado en agricultura, con personalidad jurídica propia, y con autonomía financiera, pero integrado a la agenda hemisférica. En los siguientes años, el instituto cumplió con creces las expectativas por las que había sido creado y labró un merecido prestigio. Por ello, fue natural que en 1979, culminara su evolución hacia un organismo internacional de cooperación técnica, respondiendo así a una nueva realidad internacional en donde la cooperación sur-sur se volvió tan importante como la norte-sur. Lo anterior y la incorporación de un nutrido número de países de la región del Caribe, motivó a la redefinición de la convención que lo creara. En 1980, adoptó el nombre de Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, manteniendo así sus siglas IICA, y se convirtió en un poderoso mecanismo de apoyo a los 34 Estados miembros que hoy lo integran. Esta Asamblea Legislativa aprobó la nueva convención el 11 de septiembre de ese año, permitiendo así que Costa Rica preservara su condición de país sede de este organismo. El Estado costarricense renovó este compromiso ubicando las instalaciones del IICA en San Isidro de Colonado, lugar desde entonces es la Casa de la Agricultura de las Américas. Esta transformación tuvo otra consecuencia positiva, la creación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, que conservó las instalaciones de Enturrialba y las funciones propias del anterior instituto. En esta breve reseña, es evidente que la historia del IICA está ligada a la historia de la agricultura de las Américas y a la de Costa Rica en particular, acumulando ya más de siete décadas de experiencias y de logros. Son 75 años de estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural mediante la cooperación técnica de excelencia. La larga vida del IICA es una prueba del gran valor que sus Estados miembros otorgan a la cooperación internacional, también de la importancia que conceden al desarrollo de la agricultura y el bienestar rural y a sus territorios rurales. Sin duda, nuestro éxito se debe a que hemos podido adaptar la actualización del instituto a los siempre cambiantes desafíos de la agricultura, incluso anticipando sus futuros retos y brindando así resultados tangibles en nuestros tres principales ámbitos de acción, nacional, el regional y el hemisférico. Brevemente, quisiera compartir con ustedes los actuales objetivos estratégicos de la agricultura hemisférica, mismos que fueron definidos por nuestro máximo órgano de gobierno, la Junta Interamericana de Agricultura, y que son los siguientes. Primero, el incremento de la productividad y su competitividad de manera tal que pueda satisfacer la creciente demanda de productos agrícolas. Segundo, la disminución de la pobreza y la desigualdad, porque es un hecho que en los territorios rurales, estas condiciones se concentran y afectan a un mayor número de personas. tercero, la adaptación a los efectos del cambio climático, porque sabemos que la producción agrícola depende en gran medida de su capacidad de resiliencia entre la variabilidad climática y ante la menor disponibilidad de los recursos naturales que les son vitales, el suelo y el agua. Y cuarto, el logro de la seguridad alimentaria, pues si bien esta no depende únicamente de la agricultura, son los alimentos que este sector produce, de los cuales sería imposible el cumplimiento del derecho humano de la alimentación de todas las personas. Alcanzar estos cuatro objetivos requiere de la concurrencia de todos los actores ligados a la agricultura, los productores, el sector público, el sector privado, las organizaciones sociales y las instituciones de educación y de investigación. Una sociedad que apueste a la agricultura será una sociedad próspera. Sin embargo, la acción del Estado es fundamental en la creación de un entorno favorable para el desarrollo agrícola. Precisamente, en el ámbito de acción de este honorable cuerpo legislativo, recae la responsabilidad de dotar al país de un marco jurídico adecuado para tan nobles propósitos. Sin duda, una gran responsabilidad y de la que depende el futuro de muchas personas. En el mismo sentido, al ser el ICA un organismo internacional gubernamental, está en su naturaleza la creación de bienes públicos que sean patrimonio común de los países que lo integran, principalmente el conocimiento y la experiencia, bienes que al compartirse se multiplican. Estimados diputados y diputadas, el honor que esta Asamblea Legislativa ha decidido otorgar hoy al ICA es en realidad un reconocimiento a la voluntad de cooperación que ha animado a los países de las Américas durante más de siete décadas. También es un reconocimiento a la labor que durante estos años ha desplegado el personal que ha trabajado y trabaja en el Instituto, todo un mosaico de nacionalidades, culturas y conocimientos puestos todos al servicio de la agricultura hemisférica. A nombre de todos ellos, recibo y agradezco esta distinción con la esperanza de que los destinos de Costa Rica y del ICA continúen entrelazados por al menos otros 75 años más por el bien de la agricultura de las Américas. Por su atención, muchas gracias.